¡Tienes, dos! No me digas más que ya vas a cambiar Todo aquel amor que yo te di No te sirvió más que para mí Yo te planté Más a los cartoncillos Yo te aguanté Con mi solo la vino Yo te escuché Siempre desafinado Yo te esperé Todos los viernes a que te ganas Me cansé Me cansé Me voy a poner la plata Me cansé Me pincé en la cama Me cansé Que te planté tu hermana ¡Ven! ¡A ver esa palma que nos damos! ¡Arriba todos! ¡Apoyando los artistas locales! ¡Muchas gracias! ¡Bajo y atorrante como vos! ¡No hay! Con esa cosita que vas a inventar Nunca encontrarás a alguien así Que te ve todo lo que yo te di ¡Bajo y atorrante como vos! ¡No hay! ¡Cuándo en los ojos ya no voy a estar! ¡Vos mi nuevo amante! ¡Yo me estoy! ¡A un lado que no es tu hermana! ¡Yo te planteé ¡Yo te planteé ¡Hasta los calzoncillos! ¡Yo te aguanté ¡Con un dolor abierto! ¡Yo te escuché! ¡Siempre desaginado! ¡No hay! ¡No hay! ¡Hasta los calzoncillos! ¡No hay! ¡No hay! Me cansé, me levanté de la plata, me cansé. Te estoy en la capa, me cansé, que verte en nuestra parte. A Torrante y Vago Muchas gracias Gracias por bancarnos los problemitas acá Y nos despedimos con este Muchísimas gracias por todo Cantamos todos y recibimos a la artista que sigue Vamos a ver más Arriba, 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 arriba Arriba, arriba Piena, fiesta para los dos Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Listo cuando yo bailo Si bailo de noche y día A todos los vuelvo loco Conmigo será amarilla Que grito cuando yo bailo Si bailo de noche y día A todos los vuelvo loco Conmigo será amarilla A todos los vuelvo loco Conmigo será amarilla Pasito para acá, pasito para acá Moviendo la cintura Moviendo sin pared Pasito para acá, pasito para acá Moviendo la cintura Moviendo sin pared Pegrito para acá, pasito para acá, pasito para acá Moviendo la cintura Moviendo la cintura Moviendo la cintura A todos los vuelvo loco Conmigo será amarilla A todos los vuelvo loco Conmigo será amarilla Moviendo la cintura A todos los vuelvo loco Conmigo será amarilla Moviendo la cintura Moviendo la cintura Moviendo la cintura sin parar, sin parar, sin parar, sin parar, sin parar. ¡Eso! ¡Va a bailar! Así, así. ¡Eso! ¡Aquí va! ¡A ver el tamaño! ¡Eso! ¡Vamos! Lloro por quererte, por amarte y por desearte. ¡Eso! Lloro por quererte, por amarte y por desearte. ¡Y como dice! ¡Ay, cariño! ¡Ay, mi vida! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Pero nunca! ¡Me abandones, cariñito! ¡Nunca, nunca! ¡Pero nunca! ¡Me abandones, cariñito! ¡A ver esas armas! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Se sacan! ¡Oh, oh, oh! ¡Cabarillas! ¡Oh, oh, oh! Estela y Marta, presentes! ¡Oh, oh, oh! ¡Etremeo la gente! ¡Oh, oh, oh! ¡Escobar! ¡Para! ¡Venga la marca! ¡Vamos a todos! ¡Vamos a todas! Por quererte, por amarte y por desearte Ay cariño, ay mi vida Nunca, pero nunca me abandones cariño Nunca, nunca, pero nunca me abandones cariño Ay amor Hoy ya no quiero verte conmigo Ay cariño No sabes cuánto sufro cariño No sé si soy feliz de conseguir O soy feliz de estar contigo Un día me amas, luego me olvidas Un día me amas, luego me olvidas No sé si soy feliz de conseguir O soy feliz de estar contigo Vienes, vienes y te vas 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 ¡Dale, coca! ¡Arriba la palvita! ¡Eh, eh, 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 eso! ¡Viva, bonitos! ¡Habrita! Hoy ya no quiero verte conmigo Ay no No sabes cuánto sufro cariño No sé si soy feliz de conseguir No soy feliz estando contigo Un día me amas, luego me olvidas Un día me amas, luego me olvidas No sé si soy feliz o sé ti No soy feliz estando contigo ¿Y cómo dice? Vienes, vienes y te vas 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 Si no quieres aguantar y te quieres vivir alguna cosa te diré Solo se vive una vez Si no quieres discutir y te quieres divertir Suelta el corazón que caramba, dale como vacilo que caramba, solo se vive una vez Quítate la represión que caramba, suelta el pelo la pasión que caramba, solo se vive una vez Apaga el televisor y siente tu transistor y siente una cosquillita por los pies Espérate para bailar, rey, Kristus y si no quieres ¿Llpe, reme, rey, 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 rey? Solo se vive una vez Solo se vive una vez ¡Gracias!